¿Cómo pretende usted levantar la imagen de la institución si su primer planteamiento es un aumento de tarifa? ¿Así es como recibe usted al pueblo? ¿Así es como recibe usted a las y los trabajadores de la institución en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis financiera? Nosotros tenemos muy claro, don Tomás, que usted no representa ningún cambio. Usted simple y sencillamente es el siguiente eslabón de la cadena. ¿Creemos que usted viene a proteger intereses de otras personas, de otros grupos? Nosotros desde el sindicato ANEP-IA decimos no a la privatización de AIA. Estaremos pendientes de sus acciones, de cada uno de sus movimientos, porque estamos preocupados por el destino y el futuro de esta institución.